Con ustedes, los ganadores de un Goya, Alberto San Juan, Eduard Fernández, Andrés Pazares y Juan Luis Galearro. Cuatro grandes actrices son las candidatas al Goya la mejor actriz. Un actor promesa como yo y sospecho que no voy a jubilarme nunca, necesita estímulos fuertes como la interpretación de estas grandes compañeras, de las cuatro. Elena Naya, querida amiga, compañera de Mil Batallas, gracias por abrirnos el cielo en esas cuatro paredes de un hotel de Roma. Elena Anaya, por Habitación en Roma. Yo estoy feliz de estar esta noche aquí para poder decir en este teatro públicamente y en voz alta dos palabras llenas de talento y de amor. Emma Suárez, gracias por la mosquitera. Emma Suárez, por la mosquitera. Ya te encontraré una otra. Guárdala. Belén, Belén. Belén, Rueda está por ahí. Ay, que la estás ahí. Oye, Belén, ¿quieres mirarme a los ojos? A ver, por favor. No, no, mírame, mírame, mírame bien. Pero ¿cómo unos ojos tan bonitos pueden producir terror? Pues lo producen por los ojos de Julia, si no, no estarías nominada. Enhorabuena. Belén Rueda, por los ojos de Julia. ¿Y si está vacunada? Julia, por favor. Y por último, a Nora Navas, compañía a Panegra. Gracias por prestar tu cuerpo y una parte, por lo menos de tu alma, al rostro más terrible de la posguerra. Ahora me'n sento ben orgulloso d'haver guardat els seus retrats. Nora Navas, por Panegra. Teniré fotografies d'un amic que t'ha portat flors, que t'ha tractat com si fossis una princesa. El sobre, el sobre? El sobre, això. Ah, querida. Lo querías guardar, ¿no? Abre lo de pis a vuestra gente. Sí, sí, sí. Querrá dormir. Ya no ha ocupado mucho tiempo. Eso es. El premio es para Nora Navas, por Panegra. Nora Navas, Panegra. Es una actriz poco conocida fuera de Cataluña, pero ha entrado por la puerta grande en el cine español. Gracias a su rotunda interpretación de Florencia. Este papel ya le hizo ganar, recuerden, la concha de plata del Festival de Cine de San Sebastián. Nora Navas, Panegra, mejor interpretación femenina protagonista esta noche de Goya. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. Quería, qué sueño, por favor. Quería compartir este premio con mis compañeras Belén, Elena, Emma. Un besito. Gracias a la Academia. Agustí, cuando terminamos la película, me dijo, ojalá esta película vaya bien para ti. Agustí, si te descuidas. Gracias por tu talento, por tu confianza y por tu amor, porque es muy fácil trabajar a tu lado y abrirse en canal. Gracias, Agustí. Gracias. Gracias. Hay tantas personas que quería dedicárselo a mi padre, a mis amigas queridas. Gracias a ti, mi amor, Andrés, a Luara, por hacerme jugar cada día y practicar y entrenarme. Pero hoy se lo quiero dedicar especialmente a la persona que, viéndola trabajar, aprendí lo que era la inspiración y lo que era crear con humildad. Y que hoy ha hecho muchos kilómetros para estar aquí conmigo. Brother, hermanito, te quiero. Y pa mamá. Gracias.